Que rico saludarlos a todos ustedes. Tres minutos de Dícale a Dios en este día. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No le contestó una sola palabra. Es el mensaje para hoy. Esas respuestas que a veces queremos de Dios y que no nos llegan. Esas respuestas que buscamos de Dios y parece un silencio absoluto. No nos dicen nada. A lo mejor nos pasamos como esta mujer. Estamos buscando de Dios, desesperados, angustiados. Ya hemos hecho muchas cosas y parece que lo único que me queda es buscar de Dios. Y muchas personas cuando van a buscar a Dios, en medio de esa situación, parece que Dios no responde. Dios no responde. Así como le sucedió a ella. Lo primero que debemos de tener muy presente es cuál es nuestra actitud ante la no respuesta de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? Primera actitud de muchas personas cuando Dios no le responde como ellos esperan. Es alejarse de Dios. Se alejan. Se van. Comienzan a renegar. Comienzan a decir Dios no existe. Se vuelven incrédulos. Se van para otras religiones. Se van a buscar fuerzas malignas. En fin, comienzan a alejarse de Dios. Y esa es una de las respuestas de muchas personas, tristemente, cuando parece que Dios no responde ante su petición, ante su ruego, ante su súplica. Lo segundo que podemos ver es la actitud de esta mujer. Ella siguió insistiendo. Ella siguió insistiendo. Es decir, si Dios no le respondió, ella siguió firme. Ella siguió firme. Y seguía porque ella iba convencida y segura de que Dios era la única solución que le quedaba. Dios era el único camino que tenía. Dios era la única alternativa y ella no se cansó. A pesar de que no le dijo nada, incluso, e incluso, es interesante el texto porque los que la escuchan ya no es Jesús, sino los apóstoles que van con él. Y en la medida que van con él, le dicen, Señor, atiéndanla porque nos tiene ya locos. O sea, la insistencia de él ya era tan fuerte, era tan alta, tan segura, que desespera y angustia a los apóstoles. Y asimismo, esa es la segunda actitud que debemos tener cuando somos y sabemos que Dios es el único que nos puede ayudar frente a esa situación. Frente a ese problema, cuando sabemos que ya no tenemos más alternativa, sino Dios. Y es decirle, Señor, aquí estoy. De aquí estoy. Y no desfallecer, y no desfallecer. Y vuelvo y le insisto, y no desfallezcas. Pero lo interesante es la segunda respuesta de Jesús. La segunda respuesta de Jesús. Y es que le dice, no, no me corresponde a mí. No es lo mío, no es mi problema. Prácticamente casi le termina diciendo, porque dice las palabras muy directas de Jesús para con ella, cuando llega y le reafirma con esta frase. Y le dice a los apóstoles, yo no he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y allí, esa respuesta tan dura otra vez, ante el no. Esta mujer, dice, se acercó de nuevo a Jesús. Es decir, ella persistía. Y esa es la frase que hoy quiero invitarte. Cuando parece que Dios no te escucha. Cuando parece que Dios no te responde. Cuando parece que no hay más solución, sino Dios persiste. Persiste, así nos lo dice otra parte del Evangelio. Esa parábola de aquel que llega a medianoche a pedirle ayuda a su amigo. Y dice, si no se levanta por ser su amigo, se levanta por su persistencia. Y entonces, allí es donde quiero que aprendamos como tres cosas frente al silencio de Dios. La primera, Dios responde. Pero Dios responde, no a mi manera, sino a la manera de Dios. No como yo a veces espero. A veces responde a través de personas. A través de otras personas. A través de un medicamento. A través de un médico. A través de un sacerdote. A través de una religiosa. A través de un amigo. A través de su esposo. De su hijo. A través de otras personas. Dios responde. Pero a veces no responde como usted quería. Como usted esperaba. Otra segunda respuesta de Jesús. De Dios. Frente a ese silencio. Es que la respuesta de Dios es no. Padre, le pido a Dios que sane a mi esposo que está con este cáncer. O le pido a Dios que me ayude con esta. Y la respuesta es no. Y las personas creen que Dios no responde a sus oraciones. Porque no entienden. Que Dios a veces responde en forma diferente. De lo que ellos esperan y solicitan. Él no siempre responderá de acuerdo a nuestros deseos. A nuestras peticiones. Dios responde de acuerdo. A lo que Él considera que es lo mejor para nosotros. Tercera respuesta de Dios. Cuando Dios nos responde. Experimentamos un gozo. Experimentamos paz. Experimentamos alegría. Si invocamos a Dios. Él responderá. Él responderá con una paz que hay en ti. Quizás me esté diciendo. Padre, yo le oré mucho a Dios. Por la sanación de mi esposo. De mi esposa. De mi hijo. Y la respuesta de Dios fue. Que falleció. O no se ha curado. Se fue. Murió. Pero hoy me siento en paz. Me siento en gozo. Allí estuvo la respuesta de Dios. También podemos ver. Que la respuesta de Dios. En muchos momentos. Tiene que ver con que. Solo basta decirle Señor. No entiendo lo que está pasando con mi razón. Pero hágase en mí tu voluntad. Hágase en mí tu voluntad. A todos ustedes. Una bendición muy especial en este día. Que sea el Dios Todopoderoso. Que nos acompañe y los proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Amén.